salúm alejem este yoná para punto brezlef isaías 53 el pasaje más abusado por los cristianos más abusado ellos dicen isaías 53 el pasaje prohibido por los rabinos judíos pero una mentira total el judío lee isaías 1 isaías 49 isaías 66 no hay problema te lo lees ahora estoy seguro que la mayoría de cristianos no saben dónde comienza isaías 53 te dirían verso 1 en verdad no comienza el 7 de 52 isaías 53 no comienza en 53 comienza en 52 verso 7 y 8 que es mi llamado desde niño yo he sabido mi llamado que es isaías 52 7 y 8 y eso es lo que hago en estos vídeos ahora la mayoría gente ignora el resto de pasaje y se enfoca en un pedacito pero no es así hay que ver todo en contexto nadie habla de los cristianos de isaías 2 que es en verdad un pasaje mesiánico que dice que el mesías va a enseñar torá la ley desde el templo de jerusalén a todas las naciones pero como no cabe en la doctrina cristiana lo cortan isaías 2 es mesiánico del mesías enseñando desde el templo es verdad le pregunto a un pastor que sepa más o menos él no sabe cuántos capítulos hay en isaías total son 66 la mayoría no lo sabe ellos agarran el pedacito isaías 11 verso 1 es mesiánico dice que el mesías viene de ishai el y el papá de david de acuerdo a la biblia cristiana jesús su mamá casada con josé salió preñada de otro eso es mateo 1 16 a 19 donde josé quiere divorciarse de esa adúltera te lo dice y todo mundo lo sabía por lo menos los rabinos conocidos le dicen a jesús a cierto tiempo que está escrito en juan 8 41 tú eres hijo de prostitución le dicen ellos sabían que era hijo de adulterio pero bueno vamos a ver un poquito esa idea 53 como dije vamos a hacerlo breve porque mañana vamos a hacer un vídeo total una hora y media dedicado de 6 a 53 y 54 donde vamos a ver detalle por detalle el enlace está al fin de este vídeo pero bien isaías 53 se trata del mesías antes de entrarle ya profundo si se tratara de un mesías el mesías tendría que ver cumplido isaías 11 verso 1 hijo de judá david y eventualmente salomón como dice según de samuel jesús no lo cumplió él no era descendiente paterno de judá david y salomón así que si ese niño como dice esa ya 11 que tiene que venir de ishai el papá de david y david es el papá de salomón y jesús no lo fue como va a cumplir isaías 53 no podría total por decirlo así uno ve la raíz ve el tallo ve las ramas y las hojas y la fruta tiene que estar congruente con todo y el nacimiento de jesús descalifica todo hijo de adulterio su mamá casada como se salió preñada de otro es un escándalo un pecado total un dios embarazando a una mujer casada escándalo total pero bueno vamos a entrar el tópico de isaías 53 vamos a hacerlo breve para ver cómo jesús no cumplió ni siquiera isaías 53 vamos para allá ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siete vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbase al canal a le me gusta el vídeo compártelo su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 y saía 53 el pasaje prohibido por los rabinos judíos o el pasaje más abusado por los cristianos bien les recuerdo saía 53 está en el futuro en los tiempos de gog de magog que podemos estar viviéndolo hoy en día combinados con sacarías 12 que también habla de ese tiempo no ha pasado no estamos hablando del pasado estamos hablando de tal vez el presente y el futuro que viene pronto pero no no se trata del pasado total ahora a segundo vamos a leer sólo unos unos dos o tres pasajes y discutirlo porque mañana a ver el vídeo grande con explicaciones detalladas así que hoy no vamos a entrar total fuerte en a isaías 53 sólo darte un saborcito si me entienden bien a comenzamos isaías 53 verso 3 ahí vamos a comenzar comienza despreciado desechado por hombros por hombres despreciado desechado entre los hombres para comenzar jesús y ya lo dije es hijo de adulterio eso no lo hace una persona despreciada en absoluto una persona nacida como jesús producto de adulterio puede convertirse en rabino no es pecado y no tiene que ser despreciado desechado por ser hijo de adulterio no en absoluto tal vez por ser charlatán sería no tan gustado tal vez pero por ser hijo de adulterio no tenía que ser despreciado desechado bien como dije jesús no cumplió como candidato mesiánico porque su mamá casada con se salió preñada de otro él no tiene tribu del lado paterno que lo descalifica total como candidato mesiánico pero bueno continuamos despreciado desechado entre hombres varón de dolores cuáles dolores dolores de artritis que es lo que tenía a costum y acostumbrado a la enfermedad artritis que es lo que tenía jesús de acuerdo a la biblia cristiana jesús era sano no andaba enfermito no tenía una gripe no lo dice no lo dice simplemente así que en verdad no sabría lo que está hablando los cristianos dicen que él toma nuestras enfermedades etcétera etcétera muy bien pero ahora que estamos todavía en la pandemia plandemia que le llamo yo que le llamo yo la plandemia lo planearon esto con covid y todas estas enfermedades inclusive la gripe jesús no ha sanado a nadie no vi a evangelistas ir a hospitales a sanar a nadie no sanaron a nadie de covid inclusive salió un escándalo en internet de pastores que le pagaban a la gente sana para aprender para pretender ser enfermos en un amigo que quiero mucho en chile que él era evangelista renunciado a la tria ya y él me contó que había gente que le pagaban a ciertos ministerios para pretender que fueron sanados en el nombre de el nombre de terrible ahora dice y como quien de nuevo y acostumbrado a la enfermedad no sé cuál enfermedad y como quien esconde de nosotros su rostro él andaba de arriba para abajo él iba a la sinagoga como era su costumbre él hacía esto y lo otro andaba dando charlas cuando se escondió su rostro en nosotros despreciado tal vez por bipolar él tenía sueños de grandeza bipolar tal vez era un poquito violento también jesús que vamos a verlo en unos cuantos pasajes más le fue a pegar a la gente en el templo frente de gente de todas las naciones el lugar que jesús le pegó a los vendedores era la corte de las mujeres donde los la gente de las naciones llegaban a adorar el creador jesús hizo un escándalo frente de todo el mundo literalmente eso se llama en hebreo gilul hashem una vergüenza frente de hashem está despreciando el honor de hashem literalmente jesús bipolar eso sí lo convertiría en una persona despreciada y no lo tuvimos en cuenta lo llamaban a la tora no él aparece en caparnajum que lo llamaban a la tora si lo tomaban en cuenta entonces pero bueno así que como que no me suena mucho a continuamos a según dictó a dice y él fue oprimido y él fue afligido y él no abría su boca y se fue como un cordero al matadero cuando jesús estaba muriendo él habló mucho le habló a este le habló al otro hasta cuando estaba muriéndose le habló a los ladrones le habló al este el otro él estaba hablando un montón y aquí dice él ni siquiera abría su boca jesús habló mucho en un ablanchín era un ablanchín jesús habló con todo el mundo y es como que no ok continuamos acuérdense brevo esto dice verso 9 solo un pedacito porque él no cometió violencia no cometió violencia y no había mentira en su boca rápido jesús fue al templo y le pegó a raimundo en medio mundo rompió mesa estaba pegándole a la gente con una con algo le estaba pegando no sé cómo le dicen esas palabras en castellano le estaba pegando a la gente eso es violencia jesús dijo yo no vine a traer paz sino guerra eso es violencia las inquisiciones las cruzadas y todo eso se cumplieron a las palabras de jesús jesús dijo en la biblia cristiana el que no crea en mí que me lo traigan en frente de mí y lo decapita le quita la cabeza eso es violencia jesús le dice a pedro si tú no tienes una espada vende tu ropa y cómprate una eso es violencia jesús era bipolar se puso a pelear hasta con un arbolito un arbusto quién qué líder recto se pone a pelear contra un árbol con un arbusto con una planta sadiq sadiq no es verdad un rashad rashad malvado total así que dice este sirviente no cometió violencia eso sí era bien violento bipolar por eso lo que llamó bipolar obviamente tenía también de seguro el síndrome de jerusalén por seguro pero bueno y no había mentira en su boca él habló varias mentiras una de ellas que me encanta le dice a sus seguidores algunos de ustedes no van a probar la muerte porque van a ver al hijo del hombre venir las nubes en su gloria se murió jesús y todos sus discípulos mentiroso así que bueno verso 10 para terminar que uno de mis pasajes favoritos de Isaías 53 y Hashem el eterno le tuvo el placer de aplastarlo y lo enfermó bien e hizo su alma como restitución esto es lo que me encanta y él va a ver hijos hijos literales hijos no hijos espirituales en el hebreo dice hijos físicos y le va a prolongar sus días para ver obviamente a sus hijos Jesús se murió y una vez que un candidato mesiánico muere es descalificado pero igual el que me gusta él va a ver hijos cuántos hijos Jesús tuvo aquí habla de hijos verdaderos físicos de su semen no tuvo cero así que como este pasaje se traje se trata de Jesús de Yeshúa el hijo de adulterio del todo no se trata de él como dice Isaías 49 verso 3 se trata de Israel el sirviente de Dios cuando uno se pone a pensar estos pasajes tienen que estar viendo la gente del holocausto por ejemplo que es una memoria que está fresca el judío se fue calladito sufrió el mensaje este es para las naciones quien hubiera creído wow y al fin del día somos levantados y redimidos y somos elevados como dice Isaías creo que 50 si no estoy equivocado ahorita no me acuerdo la cita específica para convertirnos a luz del mundo como dice Isaías 2 para enseñar Torah desde Jerusalén así que no es que somos eliminados somos sufridos por nuestros pecados es nuestra culpa pero el fin del día es para refinarnos a convertirnos en nuestra mejor versión y nos convertimos luz al mundo como hoy en día lo estamos siendo enseñando estos videos en internet así que si Jesús no tiene hijos Isaías 53 dice que el serviente tiene hijos dice Isaías 53 verso 9 que no va a cometer violencia Jesús era bien violento y no había mentiras en su boca Jesús hizo varias mentiritas él estaba dice que estaba enfermo tenía dolores no tenía artritis que yo sepa y no estaba enfermito con una gripe o cualquier otra cosa y era rechazado y despreciado desechado despreciado él andaba predicando el río para abajo con su grupito los rabinos lo despreciaban hay veces porque tenía sueños de grandeza su bipolaridad se le salía su síndrome de Jerusalén se le salía y hay veces demasiado a la gente no le gusta eso pero bien Jesús no cumplió ni lo más básico para ser candidato mesiánico Jesús es hijo de adulterio total eso lo descalifica desde el comienzo como entonces Jesús cumplió Isaías 53 primero no le toca a él o a cualquier verdadero mesías mejor dicho porque no le toca a él ni el verdadero mesías porque no es mesiánico del todo se trata de Israel total pero igual si fuera mesiánico Jesús no lo cumplió tampoco bueno prepárense para mañana ver el video total donde pueden hacer preguntas y avanzar este trabajo de la verdad traer luz al mundo no se olviden compartir este video hacerle me gusta y todo 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 ¡Suscríbete!